Esta industria de la extorsión, hay que recordar que ya nos habías presentado información muy interesante la semana pasada de la extorsión en términos generales, sobre las distintas modalidades que hay y también sobre el alto índice de impunidad que tiene este delito. Pero hoy te refieres de manera más específica a la extorsión que ejecutan los cárteles, que ejecutan los integrantes de las distintas delincuencias organizadas que hay en nuestro país, seis de ellas, de manera muy clara, donde ya incluso parte de sus activos, parte de sus ingresos, pues se reflejan de manera muy importante por el delito de la extorsión y particularmente dos de ellas, pues sí, las organizaciones más poderosas, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Pues José Reyes, ¿qué nos puedes decir como un preámbulo a esta investigación que nos estarás presentando en los siguientes minutos sobre que son seis cárteles, incluidos Sinaloa y Jalisco, quienes lideran la extorsión en México? Así es, Osimo, como decíamos al inicio de este programa, y para poner un poco en contexto a nuestro auditorio, decíamos el jueves pasado que se había disparado la extorsión en México, este delito que se ubica en el segundo lugar después, por supuesto, del homicidio doloso, por la envergadura, aunque es más numeroso, evidentemente, pero en importancia, por supuesto, que son los homicidios. El delito de extorsión ha jugado un papel protagónico en la crisis de homicidios, lesiones dolosas, secuestros y desapariciones en el país en los últimos tiempos, prácticamente desde que se desató la guerra contra el narcotráfico y se invirtió la pirámide delincuencial. En ese sentido, ya habíamos informado cómo, de acuerdo con un informe del Observatorio Nacional Ciudadano, pues, en los primeros diez meses del año pasado, aumentó 18.72% este delito con base en denuncias de víctimas que reporta el Secretariado Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El segundo peor año de la historia del país en materia de extorsión fue el 19, el tercero, 2020, y el cuarto, el 18. Es decir, todo este fenómeno está ya documentado por esta organización, la cual incluso tuvimos a uno de sus maestros en entrevista, quien, a pregunta expresa, se refirió a que, en efecto, participan diversas organizaciones criminales de este delito. Sin embargo, no fue posible precisar cuál de ellos se ha vinculado o se encuentra de lleno metido en esta extorsión. En esta entrega, lo que encontramos, Osimo, fue la participación del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, y actual procurador de justicia del Estado de Hidalgo, en un foro organizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí, junto con otros especialistas, hasta 2018, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, señaló que las seis organizaciones criminales que lideran la industria de la extorsión son el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, la familia Michoacana, la Unión Tepito, los colombianos, y la mafia rumana. Ahora, en virtud de que, durante su periodo, de 2018 a 2021, le tocó a Santiago Nieto seguir de cerca el caso de la extorsión por parte de bandas colombianas a través del sistema de gota a gota, en la que defraudaban, pues, a mucha gente que se prestaba a este método, a esta forma de extorsión. Así como la mafia rumana, que hay que recordar, también, utilizó todo un entramado para desfalcar, incluso al grado de querer instalar cajeros automáticos, principalmente en Cancún y en la Riviera Maya, de donde obtuvo recursos millonarios que fueron enviados también a través de diversos mecanismos a Europa y que finalmente fueron detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera, más de dos mil millones de pesos en ese entonces. Los grupos del crimen asolan a víctimas mediante tecnología financiera. Santiago Nieto también nos detalla las diversas formas que ha utilizado el crimen organizado y incluso dice que a pesar de que entre el 18 y el 21 las instituciones financieras denunciaron a 3 mil 752 personas por este delito. Estos datos, Sosimo, son relevantes en virtud de que a pesar de que incluso hemos consultado y hemos dado a conocer aquí la Evaluación Nacional de Riesgos, un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera que se elabora mensualmente y que se elabora anualmente para dar cuenta de ello, de cómo se comporta el lavado de dinero y las amenazas de financiamiento al terrorismo al GAFI, Grupo de Acción Inmediata de Financiamiento al Terrorismo, al cual está adscrito México como parte de esta organización internacional que registra a nivel global el lavado de dinero y se ha comprometido a darle seguimiento por todas las esferas en las que se desarrolla en nuestro país. En este caso, Santiago Nieto explicó pues lo que le constató durante su periodo hasta 2021 en que fue, digamos, dejó el cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera y pasó a ocuparlo Pablo Gómez Álvarez. Así es, José Ríez, pues se trata de, como decíamos, información relevante y que tendríamos que, bueno, sí señalar que sí, en efecto, México es parte de este grupo de acción financiera internacional que se dedica al combate a los flujos de dinero que podrían ser utilizados para financiar actividades ilícitas, entre ellas el propio terrorismo o el crimen organizado, el trasiego de drogas, etcétera. Y José Ríez, pues, resaltar esta parte de lo que señala tu propio texto que además la audiencia puede consultar en www.contralinia.com.mx hoy está precisamente como principal es que pues la delincuencia organizada ya ha podido utilizar tecnología de carácter financiero para realizar estas actividades de extorsión. Es decir, estamos hablando no solamente puesto que permanecen aquellas actividades que les llaman de cobro de piso de que de manera directa se presente algún enviado algún sicario para cobrarle a determinados negocios familias o personas simple y sencillamente para que no les realice ningún daño pues eso por supuesto que permanece pero además pues el propio crimen organizado con todos los recursos que tiene pues ha accedido a tecnología financiera para también realizar labores de extorsión en un delito José Reyes que como tú ya bien lo has también señalado pues tiene se denuncia solamente en el 2% es decir el 98% de los actos de extorsión cometidos en este país prácticamente pues no se denuncian el 98% de los casos de extorsión no se denuncian las familias a veces por miedo o por falta de confianza en las autoridades porque consideran que están coludidas las autoridades o que no tienen la capacidad para enfrentar este problema pues terminan por no denunciar el 98% de estos delitos que se cometen no se denuncian entonces se trata pues sí de manera triste de un delito prácticamente normalizado un delito que está presente en todo el país por supuesto que hay entidades con el problema todavía de manera más aguda y otros donde pues hay la posibilidad de hacerles frente y de combatir a este tipo de crimen pero se trata José Reyes de pues un crimen que decíamos está ampliamente extendido el crimen organizado nos dices en esta investigación utiliza tecnología financiera relacionada con el delito de extorsión como el uso de más de dos cuentas bancarias de reciente apertura tarjetas de débito y prepago de telefonía celular para el cobro telefónico cambio frecuente de tarjetas de débito y retiro inmediato de recursos en efectivo a pesar de que entre 2018 y 2021 las instituciones financieras reportaron 3.752 personas por el delito de extorsión como ya nos lo habías comentado José Reyes quienes fueron identificadas como presuntas integrantes de seis organizaciones del crimen organizado entre ellas el cártel Jalisco Nueva Generación el cártel de Sinaloa la familia Michoacana la unión Tepito los colombianos y la mafia rumana este ilícito pues si va a la alza y va a la alza también José Reyes pues toque se ha venido utilizando pues si por supuesto que mayor tecnología financiera en los últimos años incluso el aislamiento provocado por el propio COVID pues permitió José Reyes que muchas de las actividades ilícitas se trasladaran precisamente a ese a ese a este a este ámbito así es Ósimo al respecto Santiago Nieto abordó las estadísticas que tú señalas aunque él dijo que finalmente pues le llegó de rebote toda vez que pues corresponde al ámbito al ámbito este del del fuero común sin embargo es responsabilidad de las instituciones financieras de los bancos y otros entes del ámbito financiero reportar algunas operaciones inusuales tenemos un video de esta primera parte vamos a verlo entre dos mil dieciocho y dos mil veintiuno tuvimos tres mil setecientos cincuenta y dos coincidencias de personas reportadas en donde las instituciones financieras mencionaban que había vinculación con el delito de extorsión personas pertenecientes al crimen organizado al cártel Jalisco Nueva Generación al cártel de Sinaloa a la familia Michoacán a la unión y antiunión Tepito colombianos con modelo vote a vote y la mafia rumana personas con reporte de autoridad privadas de la libertad y o sentencia y el uso indebido de nombre de dependencias públicas como el SAT CEP CGOB Bienestar Profeco Secretaría de Salud Secretaría de Finanzas etcétera pues sí Santiago Nieto cuenta con información toda vez que estuvo a cargo de la unidad de inteligencia financiera y José Reyes no obstante que este delito por supuesto que se combate o más bien es del fuero común en realidad se combate de manera integral porque muchos de estos delitos pues son cometidos como ya decíamos a la par de otros delitos que tienen que ver con el trasiego de drogas por ejemplo es decir con delitos que también lindan con lo federal por supuesto que sí que Santiago Nieto tiene información al respecto por eso ha señalado a estos seis cárteles como quienes lideran la industria de la extorsión en México y también en este foro en el que tuviste la oportunidad de asistir José Reyes y que Santiago Nieto señaló precisamente las claves para entender este fenómeno se refirió a las formas de extorsión vamos a escuchar ¿y qué sucede en el plano fáctico? tenemos primero evidentemente la extorsión directa con temas como el derecho de piso como el sexting y la indirecta virtual por grupos de delincuencia organizada la modalidad de hotel a la que me refería hace un momento whatsapp y en general los mecanismos de comunicación telefónica y por supuesto las técnicas de botiquín las técnicas de engallos telefónicos paradójicamente los hombres por ejemplo son los que más caen en el tema de ganarse un premio ganarse un coche etcétera pero creo que evidentemente el tiempo penal no ayuda para poder abarcar todas las distintas modalidades que estamos viendo así es ósimo en esta participación breve y sustanciosa toda vez que le le dedicaron solamente 15 minutos entre otros ponentes el extitular de la unidad de inteligencia financiera pues sacó sus carpetas sabíamos pues que cuando encabezó esta institución era un funcionario metódico que siempre llevaba más o menos una este programado y una un registro puntual de todos los elementos sobre todo recordemos cuando participaba en las mañaneras y daba a conocer pues con lujo de detalle cómo se comportaban las distintas amenazas a la seguridad nacional desde el punto de vista financiero al referirse por ejemplo a este a los tipos diversos tipos de delitos de cuyo video hemos observado el extitular de la unidad de inteligencia financiera también dijo que hacen uso indebido de nombres de dependencias públicas para la extorsión es decir hay este distintos miembros del crimen organizado que hablan a los hogares o a las oficinas para hacerse pasar como miembros del sistema de administración tributaria y de algunas secretarías como la de gobernación salud y hacienda entre otras para embaucar a los incautos y de esa manera poder extorsionarlos mediante este diversas maniobras para que les hagan depósitos precisamente en todo después de todo este entramado que este los cárteles este desarrollan para poder engañar a derechohabientes y a la población en general para poder este sacar este sacarles su dinero de manera este fraudulenta durante el foro que organizó el instituto de investigaciones jurídicas en la UNAM Santiago Nieto habló de los métodos que se han llegado a operar en este por parte de las organizaciones criminales y de cómo este forman este este entramado y las los métodos que utilizan para poder rellemar adelante la extorsión en ese sentido explicó que los rumanos por ejemplo y los colombianos la modus operandi era mediante tarjetas clonadas tenía que ver con la extorsión a trabajadores por el pago de protección allá en el sureste mexicano y en la Ciudad de México en el caso de los colombianos de esa manera dijo que la intención era colocar por parte de la mafia rumana cajeros automáticos en Quintana Roo pero finalmente no lo logramos no lo lograron dijo de acuerdo con la UIF entre 2014 y 2021 los grupos delictivos transfirieron al extranjero más de dos mil millones de pesos con independencia del flujo efectivo que usaron en México así que este pues este delito es como la otra variable digamos que se da desde el punto de vista de la participación de los cárteles de la droga ya habíamos visto pues como en las distintas fiscalías de los estados hay un registro y una gran cantidad de cifra negra tan solo este en el periodo del informe que presentó el observatorio nacional ciudadano hablaba de más de cuatro millones de casos de extorsión este registrados a nivel nacional en el 2021 con base pues en información del INEGI el ENVIPE las fiscalías de los estados y o las procuradurías en su caso que llevaron a este registro pormenorizado y documentado de cómo se comporta este delito en nuestro país así es José Ríez pues sí se trata de decíamos de una cifra negra que alcanza el 98% de los casos prácticamente es un delito que queda en la impunidad porque si solamente se registra el 2% es decir se asienta y hay que ver cuántos de ese 2% en realidad se investiga y luego de ahí cuáles pues sí llegan a buen puerto hasta una sentencia prácticamente se trata de un delito en el que se garantiza la impunidad cercano al 100% José Ríez y se trata de una situación complicada y ya decía también Santiago Nieto al referirse a este tipo penal que resulta insuficiente pues a la necesidad de que haya un trabajo importante de los legisladores tanto los de los estados como los federales para pues replantear el combate desde la propia ley a este delito porque si hay tal nivel de impunidad pues quiere decir que las propias leyes no más allá de la propia responsabilidad que tenga la ejecución es decir los ministerios públicos y el poder judicial etcétera también quiere decir que algo está faltando en la propia ley para que sea combatido de manera exitosa hay que recordar José Reyes que prácticamente en estos momentos no hay ningún tipo de legislación pendiente ni a nivel federal ni a nivel de los estados para combatir el delito de extorsión hay que recordar que incluso muchos estados de la república ni siquiera tienen una unidad para combatir la extorsión los casos que les llegan también son abordados por la unidad que se encarga de los secuestros pero no necesariamente es lo mismo y habría que tener pues una capacitación especializada para poder hacer frente a este tipo de delitos pues si se trata de una situación que decíamos es complicada toda vez que se ha incrementada se ha incrementado la comisión de estos delitos en virtud de que los quienes lideran esta industria criminal pues han transitado también hacia la tecnología de carácter financiera y precisamente en este foro se refirió Santiago Nieto a las formas de extorsión que tiene la propia el propio la comisión de este de este delito vamos a ver de hecho hay una tipología financiera relacionada con el delito de extorsión cuando hay entre otros indicadores el uso de más de dos cuentas bancarias de reciente apertura cuando se utilizan tarjetas de débito y prepago de telefonía celular para el cobro de extorsión telefónica el cambio frecuente de tarjetas de débito los recursos recibidos son efectivos entre el 85 y el 90% cuando los depósitos se realizan en ventanilla transmisores de dinero y cajeros depositadores entre otros elementos el retiro inmediato de los recursos en efectivo cuando llegan al sistema financiero en la extorsión de los colombianos vinculados en la mafia rumana el modus operandi en Quintana Roo tenía que ver con la extorsión a trabajadores de la construcción por el pago de protección en el caso de la extorsión y secuestro de integrantes de la Secretaría de Marina tuvo que ver con el modelo de extorsión vinculado con hoteles en el asunto de extorsión a comercios en la Ciudad de México que se trabajó con la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México tuvo que ver con un esquema de extorsión a comercios en la Ciudad de México de un grupo que se hacía pasar por integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación también tuvimos casos de extorsión por publicación de contenido íntimo sexy y por supuesto extorsión a través de la técnica de phishing por tanto así bueno como mencioné en ese momento la extorsión suplantando a la autoridad todos estos asuntos fueron incluso otros casos en donde se vinculaba la extorsión con amenazas y contratar personas fueron hechos del conocimiento de las autoridades de procuración de justicia en las instancias competentes perdón tomé 3 minutos 45 de mi tiempo pero era para mí absolutamente importante señalar que y le ofrezco una disculpa al Observatorio Nacional Ciudadano no es culpa al Observatorio Nacional Ciudadano es culpa de las personas que dieron una información errática o por lo menos incompleta y me parece grave porque no es un tema que se lesione al anterior titular de la unidad o que se está lesionando a la institución y a la capacidad de reconocimiento de lo que ha hecho el Estado Mexicano respecto a ya entrando al tema perdón quisiera partir de un diagnóstico local una disculpa pero parece que me cae la grita no es COVID espero y bueno ¿qué tenemos? primero coinciden los datos de Hidalgo con las cifras del Observatorio Nacional Ciudadano ha habido un incremento de 114% entre 2021 y 2022 a los temas vinculados con extorsión tenemos pocos relativamente en el Estado de Hidalgo 108 en 2021 232 en 2022 hay 27 en lo que va del presente año pero el problema está vinculado con la no determinación es decir el tipo penal no es un tipo penal eficaz la mayor parte de las carpetas 639 en este momento está en integración o en archivo temporal 230 la judicialización es una judicialización reducida y también tiene que ver esto con el tipo y sobre todo con la posibilidad de obtener los datos de prueba y la eficacia en cuanto a la investigación de estas conductas delictivas el tipo penal en Hidalgo plantea una pena de 2 a 8 años y 25 a 250 días de multa pero evidentemente no todos los supuestos que tenemos en el plano fáctico pueden generarse o pueden aplicarse con el tipo penal que está desarrollado en la legislación penal en el Estado de Hidalgo en realidad es el mismo tipo penal que tenemos a nivel federal desde 1984 y que sucede en el plano fáctico tenemos primero evidentemente la extorsión directa con temas como el derecho de piso como el sexting y la indirecta virtual por grupos de delincuencia organizada la modalidad de hotel a la que me refería hace un momento Whatsapp y en general los mecanismos de comunicación telefónica y por supuesto las técnicas de botiquín las técnicas de engallos telefónicos paradójicamente bueno no paradójicamente los hombres por ejemplo son los que más caen en el tema de ganarse un premio o ganarse un coche etcétera pero creo que evidentemente el tipo penal no ayuda para poder abarcar todas las distintas modalidades que estamos viendo segundo el el a que ha habido particularmente en el Estado de Hidalgo a partir del 13 de febrero de este año es decir algo muy reciente la UEX es el órgano encargado de realizar este tipo de investigaciones y si vemos todo el desglose de iniciativas también se da cuenta en el informe del Observatorio Nacional Ciudadano que Hidalgo es uno de los estados que ha planteado iniciativas ya sé que ya no estoy contando así es pero bueno entonces nada más déjame cerrar para poder en la parte de mi siguiente intervención poder plantear resolver las preguntas 80% de los centros de las llamadas son de centros penitenciarios de las 12 a las 18 horas Pachuca Mineral de la Reforma las ciudades más importantes la relación indirecta con el huachicón y bueno señalar que existe un tema también en empresas vinculadas con la extorsión que que me llevan a mí a decir que si es necesaria una ley general daré mis comentarios en la siguiente fase gracias Santiago me parece que el senador Irán tenía unos problemas con el audio y su cámara pero ya están resueltos entonces adelante Randy gracias muy buenas tardes a todos voy a tratar de ser breve y agradecer el tiempo que me permiten estar con ustedes yo desde mi punto de vista muy personal creo que no necesitamos una ley general debido a que ya en el código penal federal en los códigos estatales ya está tipificado el delito de la extorsión y esta ley desde mi punto de vista no abonaría en la eficacia que tendrían que tener las fiscalías del estado y de la federación para finalmente poder combatir este delito que ya está tipificado un servidor así es el sócimo en su exposición Santiago Nieto Castillo dijo que por ejemplo entre 2018 y 2021 el periodo que le tocó a él estar al frente de esta unidad de inteligencia financiera los casos de extorsión aumentaron de 24 mil a 37 mil este dijo fue uno de los delitos que más creció en ese periodo junto con los fraudes cibernéticos la pornografía infantil la violencia familiar por supuesto dijo que esto había sido resultado precisamente del aislamiento por la pandemia de COVID-19 en ese sentido Santiago Nieto en su este alocución habló también de cómo se de las formas que existen de extorsión en nuestro país vamos a ver tenemos un video de cómo lo planteó en este foro y el otro tema es el aumento de 24 mil a 36 mil ¿por qué? por la pandemia o sea ¿qué explica que de 2018 a 2021 hayamos tenido el aumento de la extorsión? perdón fue de los delitos que se aumentó durante la pandemia como los fraudes cibernéticos como la pornografía infantil como la violencia familiar fue por resultado de esos prácticamente dos años de aislamiento y quisieron que eso fuera multiplicando por lo menos son los datos estadísticos que yo tengo de Hidalgo pues ahí estaba precisamente el extitular de la unidad de inteligencia financiera y hoy encargado de despacho de la procuraduría general de justicia del estado de Hidalgo pues señalando precisamente como la pandemia vino a impulsar este tipo de delito me refiero al de la extorsión en la modalidad de cuando se realiza con tecnología financiera y si José Reyes pues hay varias modalidades él incluso dio algunos ejemplos se refirió a en el caso de la extorsión y secuestro de integrantes de la Secretaría de Marina que ocurrió en noviembre de 2021 ahí indicó que tuvo que ver con el modelo criminal vinculado con hoteles y comercios en la propia ciudad de México de manera textual señaló un esquema de extorsión a comercios de un grupo que se hacía pasar por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación el actual Procurador General de Justicia de Hidalgo expuso que de manera textual también tuvimos casos de extorsión por publicación de contenido íntimo es decir sexual y por supuesto extorsión a través de la técnica de suplantación a la autoridad incluso casos donde se vinculaba la extorsión con amenazas y contratos de personas fueron hechos del conocimiento de las autoridades de Procuración de Justicia actualmente agregó el extitular de la UIF de manera fáctica tenemos la extorsión directa como el derecho de piso y el sexting y la indirecta o virtual por grupos de delincuencia organizada la modalidad de hotel secuestro exprés vía whatsapp y mecanismos de engaño telefónicos los hombres por ejemplo son los que más caen en el tema de ganar su premio un coche y otro tipo de engaños pues hijos de reyes son parte de las modalidades en las que pues ha incursionado esta industria de la extorsión por ello es que se trata de pues de una cantidad de delitos impresionante que se cometen había ya dado la cifra de más de cuatro millones sin que siquiera se tuviera registro de algunos de ellos porque terminan por no denunciarse y también en esta participación de santiago nieto en este foro pues se refirió a que el tipo penal vigente no ayuda para poder abarcar todas las modalidades de extorsión de hecho ya lo veíamos refiriéndose al caso de la relación directa con el propio huachicol así como con empresas vinculadas con este ilícito que hace necesario una ley general para homologarlo no sólo como tipo penal sino en las sanciones y la autonomía de gobiernos estatales el extitular de la unidad de inteligencia financiera hay que recordar que asumió la titularidad de este importante organismo dependiente de la secretaria de hacienda consideró entre 2018 y 2021 consideró que las iniciativas que existen en el congreso sobre extorsión están cargadas de algo que llamó populismo penal como aumentar las penas sin tener eficacia en la percepción de los delitos las medidas de protección y la atención a las víctimas es un tema fundamental que tendríamos que estar homologando ahí dijo que pese a que tiene que haber autonomía en la determinación de las carpetas de investigación no existe ningún tipo de control sobre las fiscalías autónomas en ese sentido y recordó que el sistema penal acusatorio tiene como finalidad reparar el daño y brindar protección a las víctimas en los tres niveles de gobierno para tener una mayor articulación y coordinación en las conductas delictivas de extorsión que se desarrollan en algunas entidades federativas y es que si José Reyes no necesariamente aumentar las penas va a reducir la comisión de este delito hay estados como en el caso de Chihuahua quien prevé las penas de hasta 30 años para quienes incurran en el delito de extorsión o casos como el de Quintana Roo de 25 años pero que en los hechos José Reyes pues sigue creciendo el delito y siguen impunes quienes los cometen porque resulta difícil de combatir difícil de perseguir y probablemente es a lo que se refería precisamente Santiago Nieto cuando señala sobre este populismo legislativo o populismo en las propias o populismo penal precisamente para referirse a estos casos donde lo único que se hace es aumentar las penas pero no se dan las herramientas para investigarlo para incluso para determinarlo de manera clara desde el punto de vista penal y por lo tanto pues muchas veces terminan saliéndose por la tangente quienes llegan a ser acusados de este tipo de delitos pero vamos a ver cómo se refirió a este populismo penal que señaló el ex titular de la UIF Santiago Nieto el objetivo yo creo que tiene que ser la homologación pero no solamente del tipo penal tenemos que estar homologando las sanciones por supuesto que si vemos las iniciativas que existen están cargadas de populismo penal esto de aumentar las penas sin tener eficacia en la persecución de los delitos las medidas de protección creo que es un tema fundamental que tendríamos que estar homologando por supuesto la atención a las víctimas hay que recordar que finalmente el sistema acusatorio tiene como finalidad reparar el daño a las víctimas y las medidas de protección y la reposición del daño estoy pensando en los tres niveles de gobierno ahora porque para tener una mayor articulación primero y segundo para poder tener una mayor coordinación en los temas pensando que muchas de las conductas delictivas de extorsión se desarrollan en otras entidades federativas hemos tenido casos tenemos una gran comunicación con el fiscal de Guanajuato por ejemplo donde es de centros penitenciarios de Guanajuato donde vienen las llamadas a Hidalgo entonces es importante digamos homologar hay que entender que es un fenómeno supraestatal ahora respecto a los requisitos mínimos yo plantearía interconexión de los sistemas sino para poder tener información de todos los estados respecto a las personas que están desarrollando o que están siendo investigadas por parte de las fiscalías creo que el régimen transitorio deben de darse recursos que es otro de los temas por ejemplo que no funcionó en la ley de delitos electorales no se les dotó de recursos a las fiscalías electorales a nivel local y eso hizo que no tuvieran la oportunidad de generar un cumplimiento mejor de sus atribuciones evidentemente la especialización del personal evidentemente los temas relacionados con la función preventiva en materia de delitos electorales hay aparte de la función de investigación hay una función de prevención del delito que yo creo que podría valer la pena difundir analizar porque la respuesta tiene que ser no carpeta por carpeta sino por el fenómeno delictivo por supuesto la evaluación periódica e inclusive poner las obligaciones que tuvieran que ver con la dividida diligencia del cliente de los bancos y particularmente los transmisores de dinero que es donde muchas veces se dan los pagos de la extorsión servicios de inteligencia al interior de los sistemas penitenciarios para poder detectar cuando se está generando actos de extorsión al interior de los mismos ventajas tiene una política criminal homologada evidentemente la vinculación por supuesto la posibilidad de que con prácticas homogéneas podamos desarrollar la geolocalización de los de donde vienen las llamadas telefónicas y bueno se va a proteger evidentemente los bienes jurídicos incluyendo la intimidad pensando en el sexting ahora de respecto a lo que finalmente quien tiene que participar en la construcción las organizaciones de la sociedad civil las cámaras de comercio los colegios de abogados y abogadas las y los académicos y yo plantearía si una iniciativa para reformar el 73 fracción 21 y bueno creo que valdría la pena con la tri la conferencia internacional de procuración de justicia la conferencia de seguridad pública porque si es un tema que vincula a todos particularmente en el tema de seguridad pública por la conducción a la dirección de los centros penitenciarios respecto a lo que se ha planteado aquí yo diría primero coincido en que la prisión preventiva oficiosa es un defecto de nuestra constitución es inconvencional y creo que es un tema que no deberíamos de meterlo en esta discusión segundo el aumento de las penas como se planteó me parece populismo penal y creo que eso tampoco nos lleva a ninguna solución tercero respecto a la autonomía que planteó Jorge Lara coincido la autonomía tiene que ser la autonomía en la determinación de las carpetas de investigación pero no creerse separado y creerse que no existe ningún tipo de control sobre las fiscalías autónomas además formamos parte de una política criminal de estado y esto une prevención procuración impartición de justicia inteligencia ejecución de penas que debe ser coordinada seguridad pública por supuesto un poco lo que decía el senador Álvarez sin querer polemizar pero bueno y no voy a defender mencionó a la Guardia Nacional habría que mencionar también a la Fiscalía General de la República y no los voy a defender pero también hay un tema de competencia y eso determina que los casos se vayan particularmente al ámbito local y no al ámbito federal ¿Qué es lo que se hace? En síntesis sócimo en esta parte a propósito del populismo penal Santiago Neto hace un recuento más o menos de cómo está funcionando la impartición de justicia a nivel de los estados en virtud de que la polémica se daba de que cada quien hace lo que se le antoja ¿verdad? Las fiscalías dizque autónomas actúan de manera este de acuerdo a su propia a sus propios criterios y cuando se trata de homologar por ejemplo estos delitos no existe esta homologación a nivel a nivel nacional a nivel estatal y a nivel digamos de lo que hasta antaño y es un defecto del supuesto federalismo que imperaba en la época priista en donde se suponía que todo estaba acorde cuando se llega y se descubre todo el entramado jurídico y de las estructuras de impartición de justicia se ve que no solo están amañadas para operar en favor del poder sino que internamente cada uno de los códigos penales locales de los estados no tienen una tipificación específica acerca del delito de extorsión por lo cual él sugiere que debe de haber precisamente esa homologación no así un código penal específico porque ya existe un código penal de procedimientos penales en el cual a través del cual se le dan salida a cada uno de los delitos en este caso de carácter federal pero en este caso se está hablando de un delito estrictamente del ámbito común hay que recordar que por ejemplo perdón en la mañanera del jueves de la semana pasada no perdón del martes de la semana pasada el secretario de la defensa nacional Luis Cresencio Sandoval dio a conocer datos del comportamiento de este ilícito y reconoció dijo incluso textualmente durante dijo que existe un 7.8% de aumento en el número de víctimas de extorsión a nivel nacional en el periodo enero-marzo de 2023 en comparación con el mismo periodo de 2022 estamos dijo el general secretario trabajando para contener este delito en coordinación con los gobiernos de los estados es decir en los informes periódicos de seguridad de las mañaneras presidenciales se da a conocer todos los tipos de delitos empezando precisamente por el homicidio doloso el robo los distintos robos las modalidades casa habitación a transgente etcétera automovilista entre otros y el de extorsión el feminicidio etcétera y en este caso es relevante el dato que da el secretario Luis Cresencio Sandoval porque reconoce que este delito de alguna manera ha sido también parte de la dificultad que ha tenido a nivel federal pues en todo caso la Secretaría de la Defensa Nacional de la cual habla para abatir el delito en virtud de que si bien existe una coordinación federal en donde participan distintas instancias el planteamiento concreto y que de alguna manera trata de aclarar Santiago Nieto es precisamente donde está la falla donde hay que atacar para poder tener pues un este homologar el delito y poder darle la salida que se necesita porque bueno cuando se presentó por ejemplo el tema de los feminicidios también se dio la polémica de en donde encuadrar el delito del asesinato de mujeres y algunos opinaban algunos penalistas algunos este pues expertos en criminalista incluso planteaban que este delito pues ya estaba ya estaba vinculante con el delito de homicidio que prevén los también los códigos penales y el código penal federal de tal manera que ahora se presenta en el caso de la extorsión el mismo fenómeno después tendría que intervenir incluso la corte y definir que en efecto si existe un delito de extorsión y a partir de entonces ya se le viene registrando como tal y se registra y se da a conocer de manera digamos este paralela al resto de los delitos en el caso de la extorsión dada la la magnitud del fenómeno de más de cuatro millones en sólo un año estamos hablando del dos mil veintiuno todavía falta el registro del dos mil veintidós si se comportó de la misma manera en virtud que hay que recordar que los informes del ineji el envipe este del mismo secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública este último todavía es más presentan los informes más de manera más periódico pero para tener un informe homologado integral se requiere de los datos que cada dos años presentan las otras instituciones de tal manera que tendríamos que esperar hasta el dos mil veinticuatro para poder tener un nuevo dato actualizado de cuál fue el comportamiento de este delito en el dos mil veintidós por lo pronto lo que Santiago Nieto se plantea o se manifiesta en contra del populismo penal al señalar que existe de Tim Marín de Dópingüe en cada una de las procuradurías estatales y nadie se ha dado cuenta de que eso es incorrecto que se debe de plantear una sola una sola este definición de este delito y encuadrarlo precisamente en donde corresponde y si es necesario plantea que se debe de ir al congreso para que sea el congreso el responsable de determinar esto lo dijo Santiago Nieto si a semejanza del delito de feminicidio se pueda considerar este delito en el ámbito federal y por lo tanto incluirlo dentro del código penal federal para que en todo caso incluso pueda intervenir ya de manera directa la fiscalía general de la república y en este caso digamos que el tema que estamos abordando le llega digamos que por obligación de las instituciones financieras de reportar que a ellas a los bancos y a otras instituciones de crédito les llegó el reporte de derechohabientes que le dijeron a ver Santiago aquí tal y tal banco me llegó a cada hicieron más de tres mil setecientos casos casos que le reportaron a la unidad de inteligencia financiera casos de personas que le reportaron que gente miembros del cártel de los distintos cárteles que hemos señalado habían reportado que habían sido víctimas de estos cárteles y entonces al llegarle a esto por eso él se refiere en uno de los videos que pasamos que acabamos de transmitir de que no no saben lo que estaban haciendo algunas fiscalías al considerar que de hecho él se deslinda al decir que él solamente presenta lo que le correspondió entre diciembre de dos mil dieciocho y creo que octubre más o menos del dos mil veintiuno y eso es lo que a mí me tocó vivir y por lo tanto no es correcto que se quiera echar todo lo de los estados en la misma canasta y calificarlo desde un mismo tipo penal que no este mejor dicho debe ser este catalogado como un solo tipo penal para acabar con una controversia este que existe en cada uno de los estados pues sí José Ríguez creo que esto es de lo más importante hay que reconocer que esta diversidad como se asume la extorsión en todos los estados ha llevado a hechos como que por ejemplo en Yucatán y en Oaxaca el secuestro tiene una penalidad puede ser incluso de un año de prisión en caso de que a la persona se le encuentre culpable mientras que en estados como Chihuahua es de 30 años la mayor penalización precisamente por este tipo de delito pues nos da una idea de cómo se aborda de manera tan distinta en una entidad y en otra y no solamente se implica esto implica o se refleja en materia de la propia pena también por ejemplo de las propias multas e incluso en la manera de definir que es extorsión y que no entonces pues sí al parecer José Reyes vaya que hay una tarea muy importante que esta investigación que nos presentas pues está revelando en el sentido de que tienen que ponerse a trabajar los legisladores locales de todas las entidades y también los federales en este delito porque hay que reconocer que es un delito que va a la alza y simple y sencillamente pues por los propios mecanismos de tecnología que dan ahora estas posibilidades para las mafias para las organizaciones delincuenciales entonces es un delito que va a la alza en México en el mundo y que pues prácticamente si no se homologa la definición del tipo penal de extorsión y no se genera por lo tanto una un combate integral que involucre a los tres niveles de gobierno pues veremos que seguirá creciendo este delito que como ya nos decías en otras ocasiones en la vez anterior José Reyes pues no nada más impacta de manera muy grave dramática a personas a familias a dueños de empresas de pequeñas empresas o de grandes empresas también termina afectando de manera directa a la economía con mayor inflación porque estos grupos generan que los costos de este delito las empresas los trasladen a los consumidores entonces si se trata de un tema de un delito muy importante que tiene que ser combatido de manera integral y pues con que cierras José Reyes la presentación de esta investigación pues finalmente yo diría sobre las repercusiones que tiene este delito entre la población entre los más de cuatro millones de delitos registrados en el 2021 se trata pues de fenómenos que ya explicaba el maestro Miguel Ángel González en la sesión pasada que tuvimos sobre el tema en donde él decía que efectivamente el tema de la extorsión causa un daño mayor porque se extiende más allá del sujeto de la persona que es víctima de este delito involucra a su familia a su entorno en la medida en que se hace de alguna manera expansivo se hace viral y internamente en la persona que es víctima de este delito le provoca un trauma pues bastante grave que dificulta su integración de nueva cuenta a la sociedad de vivir con miedo de necesitar el apoyo de de terapeutas que puedan sacar de este fenómeno traumático toda vez que incluso como sabemos este recientemente sobre todo en el periodo de de Peña Nieto y el de Calderón se daba mucho el delito de del secuestro express al que le llaman el secuestro de hotel en el que pues secuestran a la víctima la la hospedan en un hotel y desde ahí hablan a su familiar para obtener recursos y una vez que los obtienen a través de las tiendas de conveniencia este lo liberan es decir en realidad por eso se llama express porque no está propiamente secuestrado por 8 15 20 días más un mes sino es inmediato si ven que no hay probabilidades pues finalmente lo sueltan en este sentido ese es el mayor daño que ocasiona por eso este ante este fenómeno que por supuesto afecta a un gran este número de personas a nivel nacional Santiago Nieto plantea dice dice por eso la política del estado anticrimen unifica la prevención procuración impartición de justicia inteligencia y reducción de penas es decir además de la coordinación de seguridad pública y la competencia de la guardia nacional y la de la propia fiscalía general de la república para que todos estos entes que participan en la procuración de justicia determinen qué casos van al ámbito local y al ámbito federal y de esa manera se pueda definir con toda claridad cuáles son específicamente de extorsión que corresponderían al ámbito federal pero más allá de la discusión del carácter local aquí lo que como tú lo señalas Ósimo tendría que ver pues el planteamiento con incluso con la efectividad con la aplicación precisamente de la ley y la persecución y la reparación del daño de las víctimas algo que hasta el momento pues definitivamente no existe de las víctimas de las víctimas de las víctimas